Música Ay los monos que si le puedo dar una... Entonces Alberto, en este momento tú te sientes muy bien Cada vez que tengamos sesión o no sesión Tú vas a entrar en este trance Solo con ayudar a una señal Y la señal que me gusta es, por ejemplo Utilizar una pistolita indecina No hace años, solo entras en una relación profunda Y tú entras en un trance profundo Pero siempre en un ambiente de tranquilidad No conduciendo ni nada Porque eso es cuando nos vamos a comunicar con el espíritu Cuando vamos a trabajar cosas extraordinarias Y va a ser una pistolita invisible Y al yo simular un disparo Tú entras en ese estado profundo Vamos a hacer la prueba Cuento de 1 a 3, cuento de aquí a la hora No te duele nada Estás muy bien Y hago la prueba con la pistolita 1 Muy buena circulación Muy buena circulación Muy fuerte te sientes feliz Muy contento 2 No entras aquí a la hora 3 ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Ahora mira Se sientes muy bien Pero muy bien Este juguete Que es un juguete No hace daño Cuando yo quiera utilizar el nutrizo Y tú vas a sentir mucha alegría Porque te das cuenta Que tienes la capacidad de ir ¿Cierto? Donde muchos no tienen acceso Entonces Vienes Ahora sí Super feliz Todas las noches duermes muy bien Todas las mañanas Tardes Por eso siempre eres feliz Muy productivo Se te van a despertar Las ideas son las ideas Muy productivas Muy buenas Mucho amor para tus seres queridos Mucho perdón Mucha comprensión De esas personas Pero nada de personas tóxicas A no ser que cambien Cuento de 1 a 3 1 2 3 Voy a empezar aquí a la hora Tentas acomodarte las gafas pero no puedes acomodarlas, le buscas forma y no sabes como colocarlas, uno, dos, tres, no las vas a dañar, pero colocatelas pero no puedes, o sea, no le ves como usarlas, para que es eso, para que es eso, no pueden acomodarlas. Ni nada, es que no sabes ni para donde va eso, búscale a Dios, para que será eso, para que crees que es eso, te voy a decir la verdad, eso sirve para hablar, aló, aló, si te equivoco, que tal, eso es para hablar, habla de una vez ahí con hablar. Habla de un niño. Habla de un niño. Eso con Dios. Aló. Mira, ahí lo vas a escuchar, uno, dos, tres, ya, escúchalo ahí, está hablando. Aló, doctor. Aló, doctor. Ahí tú lo escuchas, no te haga el sordo. No se me oye bien. No se me oye bien. Aquí miren, volvente. Ya. 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 Yo hasta aquí lo voy a destacar, los otros. Por ahí, por ahí está el único grupo con Deysi. ¿Qué tal es el nuevo teléfono? Y cuál es el nuevo teléfono? Qué tal es el nuevo teléfono? ¿Cuál es el nuevo? Cuál es el nuevo teléfono? ¿Qué tal? ¿Y qué tal? No. No pesa. No, no pesa el teléfono. No. Esto, por lo menos. Este es el último teléfono. este teléfono es viejísimo ¿quieres cambiarlo? ¿qué sonido? ¿qué sonido? ¿qué sonido? sin dañarme ¿cuarto? aquí mirame a los ojos en este momento tus ojos empiezan a regenerar muchas células y tú sientes como los ojos como los ojos están haciendo bien su función y van a reparar ¿y cuando tú conoces las gafas? ¿qué es eso de gafas? ¿sabes? no después te diré hay unos aparatos para los ojos cuando tú te los coloques vas a ver borroso porque estás viendo más en el transcurso de los días vas a empezar a ver mejor cuando te coloques los aparatos de los ojos vas a ver borroso porque ya no te va a usar porque vas a ver bien si quieres ver lejos y ver cerca bien oye los ojos en este momento se están reparentes siente como se repare y deja que se repare muy profundo muy profundo muy profundo permítelo a tus ojos ser lo que son que son para mirar claro cuando te coloques las llamadas gafas no te van a servir porque ya no se encaja porque ya hay tú ves mucho muy relajado muy relajado más relajado más más gracias Gracias. Gracias.